Te tocó a vos la chance de portar un apellido lleno de fútbol y con 23 años te llaman a un mundial. Esta es la historia de Alexis McAllister. Empezó en la tierra de Maradona, Argentinos Juniors, donde también jugaban sus hermanos Kevin y Francis, pero Alexis era distinto. Un enganche de esos que se ven poco, como jugador silencioso, pero con poco se ganó el cariño y una transferencia a boca. En el Ceneise estaba el pasado del nombre de su padre, el Colo McAllister, quien es muy querido. Pero esta vez el pincel y el lienzo lo tenía Alexis, quien haría su historia. En boca llegó a semi de Libertadores, jugó apenas una temporada y se tuvo que ir al Brighton de Inglaterra. La liga más difícil del mundo, no significaba nada para Alexis, quien lleva ya 86 partidos y 16 goles en ella. Un equipo que le dio la 10 y el timón para llevar a cabo el barco. Durante 2020 y 2021 fue convocado a la selección por Scaloni y de a poco se fue mostrando como un buen reemplazante. Gran temporada en la Premier, con el Brighton entre los 7 mejores, fue convocado al Mundial y ya hizo un gol. De a poco se está metiendo en el corazón de los argentinos.